El collar de perlas Que decoró tu cuerpo Cuando nos amamos Y entrelazamos miembros Con su sabor a sal Te hizo pura como el mar Y ahora entre las olas veo El perfil ligero de tu frágil cuerpo Fueron de fuego los besos Palabras mojadas, suspiros, alientos Remolinos de abrazos Ojos cerrados, labios entreabiertos Una rosa que quema Todo termina Persiste el recuerdo y el viento Fue intenso el ayer y el hoy Solo revivo Entre las olas de tu cuerpo Fueron de fuego los besos Palabras mojadas, suspiros, alientos Remolinos de abrazos Remolinos de abrazos Ojos cerrados, labios entreabiertos Una rosa que quema Todo termina Persiste el recuerdo y el viento Fue intenso el ayer y hoy Solo revivo Entre las olas de tu cuerpo Entre las olas de tu cuerpo Oho, oh, 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 oh Ohhh, oh, oh, oh Oho, oh, oh.... Gracias por ver el video.